¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? ¿De fiesta hoy día? ¿De fiesta? Pues, ¿por qué? Porque nuestra mamita la estamos celebrando de ese día, de ese momento maravilloso, del momento de la Asunción. La Asunción fue asunta, vino su hijo Jesús y la vino a buscar. La diferencia con la Asunción, que Jesús solo sube al cielo a encontrarse nuevamente allá en su reino con su padre. Y la Asunción, la mamita virgen, no puede, ella humana, viene su hijo a buscarla. Ella dijo un sí un día, hasta el final. Tú y cuántas veces yo también, ese sí que le hemos dicho al Señor, esa entrega ha quedado a mitad de camino. Cuántas personas que tú y yo conocemos, que eran muy entregadas al Señor, que eran todo Señor, todo mamita, todo Diosito. Y hoy día están por unos caminos, por ahí que nosotros decimos, ¿por qué, Señor? El Señor sabe por qué. Él lo ha permitido, porque van y esas personas libremente han elegido otro camino. Y no lo han dejado ahí, para el domingo, si es que lo dejan para el domingo. Ahí, para ahí de repente, Señor, hola y punto. Pero todo lo que ellos han tenido, tienen ahí su cofrecito con esos ahorros que el Señor tomará en cuenta. Y está permitiendo eso, pero los va a volver. ¿Por qué? Porque el mal no venció, venció el bien, venció la resurrección. Y a eso vino el Señor, y esa es nuestra esperanza. Y veamos, ¿ah? Vamos a tomar el Lucas hoy día, que Lucas es el que tiene más textos sobre la mamita virgen, porque él estuvo con ella. Y se dice que prácticamente que el evangelio de Lucas es el evangelio de la mamita virgen. ¿Por qué? Porque ella le fue con tanto también, y lo que él fue, testimonio. Y entonces, vamos, en este día que recordamos que ella, el gozo y el mérito y el triunfo de su sí, hoy día está coronado con ese abrazo de su hijo que la viene a buscar. Y vamos a tomar esta parte del evangelio de Lucas. El ángel le dijo a María, no temas María, pues Dios te ha concedido su favor. Concedirás y darás a luz un hijo al que le pondrás por nombre Jesús. ¿Cómo será esto? Pues no tengo relación con ningún hombre. Y el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. María dijo, he aquí las clavas del Señor, que suceda como tú dices. Entonces, palabra, he aquí las clavas del Señor, que se haga como tú dices, ese frío, ese sí de mamita, en ese minuto, Jesús viene al mundo. Ese sí desinteresado, ese sí lleno del amor que mantuvo hasta el final. Así que pidamos a la mamita Virgen hoy día, que ella está con su hijo, que nos ayude a nosotros a ser consecuentes, a mantener viva esa fe, esa esperanza, y ese camino que el Señor nos ha mostrado, para que le llevemos también a los demás ese mensaje de amor que ella siempre llevó. Ella le pedimos, mamita Virgen, cúbrenos con tu manto, para que nada ni nadie nos aparte de este camino que estamos siguiendo. Cada vez que yo miro a tus ojos y descubro tu dulce mirar, ve a una madre que amó tanto y tanto, que nos quiso a su hijo ofrendar. Siendo niño, le tuvo en sus brazos, le cantaba canciones de amor, le enseñó sus primeras palabras, las mismas que Jesús repitió. Protegía al Dios encarnado, cuando enfermo también le cuidó. Y junto sus manitas pequeñas, al hacer su primera oración. Madre, con tu amor, el Creador contó, vio en tu corazón, la pureza y el candor que salvó al hombre del dolor. Lo guiaste con paso seguro, infundiste en él el valor de enfrentarse a las cosas pequeñas, de seguro también al dolor. Le calmaste cuando tuvo miedo, le dijiste algo vive en ti, que es más grande, que viene del cielo, es por eso que tú estás aquí. Tres minutos antes de dejarnos, Jesucristo de lo alto observó La mirada dulce de su madre, gracias dijo por tu inmenso amor. Madre, con tu amor, el Creador contó, vio en tu corazón, la pureza y el candor. Que salvó al hombre del dolor. Que salvó al hombre del dolor. Que salvó al hombre del dolor. Gracias por ver el video.